¡Acuérdate, oh casticismo esposo de la Virgen María y amable protector mío, San José! Que jamás ya vio decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No exiges mis súplicas, antes bien acoge las propicias y dígnate acceder a ellas piadosamente. ¡Amén! San José, patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Mis sonoritos, ya casi estamos finalizando nuestra preparación y hoy conoceremos un poco de la vida del Papa Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno. Nació en el 1881 y a muy tempranada fue ordenado sacerdote, hasta que lo nombraron Papa. Todos lo conocían por su amabilidad y su buen humor. Durante la primera y segunda guerra mundial, pudo contemplar con sus propios ojos el dolor y el sufrimiento que aquellas guerras causaban a hombres, a mujeres y a niños inocentes. Sin embargo, él se encargó de llevarle el Evangelio con alegría y de siempre ser mediador por la paz. El Papa Juan XXIII también convocó al Concilio Vaticano II. ¿Qué es un concilio? Un concilio es convocado por el Papa con el propósito de responder a situaciones o necesidades correctas de la Iglesia. El Papa Juan XXIII nos dice, De San José, sin duda de todos los santos, glorificado merece un honor y respeto particular, Pero es evidente que después de la Santísima Virgen María, San José posee un título íntimo en nuestros corazones. En el Catecismo de nuestra Iglesia Católica, dice que creemos firmemente del mismo modo con Cristo, a resucitar verdaderamente entre los muertos y que vive para siempre igualmente. Los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado. En el Catecismo nos dice que debemos encomendarnos a San José, patrono de los moribundos, y estar preparados llevando una vida unida a la Iglesia y mantener el estado de gracia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto, guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. espejo de paciencia, amante de la pobreza, modelo de los obreros, gloria de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, pilar de las familias, consuelo de los afligidos, esperanza de los enfermos, patrono de los moribundos, terror de los demonios, protector de la santa iglesia, oremos, oh Dios que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector, tú queridos y reinas por los siglos de los siglos, amén.